O sea, la universidad es más allá de sus problemas y eso no lo sabe la sociedad, eso sí no lo sabe la sociedad, pero efectivamente tienes que dar la muestra, todo lo que le exigimos al del frente lo tenemos que hacer. Rendición de cuenta, qué hacemos con los ingresos propios, qué hacemos con nuestra autonomía, qué hacemos con la educación pública, todo ese tipo de cuestiones se las tienes que trasladar a la sociedad para quitar este ambiente que se ha realizado en la universidad. Esa es la convocatoria, ya lo hicimos, lo hicimos fuerzas tan divergentes en el Spawars, confluimos todas las fuerzas políticas con diferentes actores políticos de la universidad y eso dio un resultado porque permitió una cosa, te abarató la elección. Para la elección de mi comité ejecutivo, para la elección del comité de nosotros, no se repartieron plazas, no hubo bases de por medio. La elección de nosotros nos costó 100 mil pesos y era el tarro que le regalábamos a los profesores. O sea, abarataste la elección, entonces para eso te sirve también esta convocatoria, abaratas la elección. Porque si no, de la otra manera, pues va a salir como siempre, van a querer empezar a aventar las bases. Porque con la reforma también se cayó, a lo mejor, incluso en un exceso, ¿no? De que ni puedes alonear. No, no, pues habría, a ver si no... Ese reglamento hay que cambiar. En este video no pasa el expediente que... O sea, que Pepe Romano hizo una campaña de gobernador o presidente municipal. O sea, todo eso, el acuerdo, el acuerdo de las fuerzas de los universitarios, fincado en una propuesta, en una propuesta, que te dé la posibilidad de transitar en la... El acuerdo de los universitarios ocasiona que efectivamente se abarate la elección, no te polarice y tengas un proceso electoral de transición. ¿Vendes tú por no a la alianza? Yo, fíjense bien, si el sistema de elección... Si el sistema de elección... Contra la alianza. Si el sistema de elección... Pero no dejas de ser mi amigo. No, claro, claro. Es otra cosa. Esa es la ventaja de la universidad. Así es, es el seno de la discusión de las ideas. Si el sistema de elección no fuera el que opera ahorita y se conformara una junta de gobierno, no la estoy proponiendo, pero estamos en el escenario hipotético. Una junta de gobierno. Y llegara el grupo Universidad-Renacimiento, que para mí es el ABCD, a postular a su candidato y vemos el estatus quo de la universidad, ¿la junta de gobierno se las entregaría otra vez en las manos? Yo lo dudo. Y eso es lo que los universitarios debemos de reflexionar, porque no hay junta de gobierno. Somos el conjunto de universitarios y debemos de reflexionar cómo estamos y si queremos continuar con el mismo sistema político. El PRI cayó, después de 30 años regresó y regresó peor, pero finalmente hubo un parteaguas ahí y que genera, es el comienzo de las alternancias del poder. En la universidad tenemos que reflexionar sobre eso. ¿A qué debemos de aspirar, desde mi punto de vista? A que se restablezca el Estado de Derecho con un sistema de rendición de cuentas y con un sistema de sanciones claro y eficaz. Porque el Consejo Universitario existe y decimos, si vamos a apostarle a que el Consejo Universitario funcione mejor en la próxima administración y que sea el Consejo el que discuta y el que sancione, va a terminar haciéndose bolas. Si nos guía el Estado de Derecho con un sistema de rendición de cuentas y con un sistema de sanciones claro y eficaz, la rega a este director, aquí dice que te me vas, compadre. Y si la falta es grave, pues hasta te vas de la universidad. ¿Por qué no podemos estar jugando a manipular los recursos? En Minas, un director que vive, o sea, tiene un mundo ahí de beneficios, de privilegios y no le da cuenta a nadie. Pues así hay varios. No, así son varios. Así hay varios. No hay uno. Son recursos de la universidad, no son recursos propios. Y tú tienes una responsabilidad. Si haces un mal uso o un mal manejo de tu responsabilidad, debes ser sancionado. Porque tú te propusiste para conducir y hacerte responsable de eso. No lo haces, hay sanciones claras. Yo creo que eso es a lo que debemos de aspirar. Yo creo que son tres cosas. Una, breves. Una, en este proceso no se deben de cambiar personas, sino estructuras de mando. Eso es lo fundamental a lo que tenemos que apostar. Si solo cambiamos personas con la misma estructura que tenemos, no va a servir de nada. Va a seguir pasando lo mismo. Esa es una. Entonces hay que ver qué nuevas estructuras de mando necesitamos darnos. Como compromisos para modificar ese estatuto. Dos, necesitamos generar limpieza de algunos elementos cancerígenos, tóxicos en la universidad. El tema de los salarios de los funcionarios, el tema de la rendición de cuentas que dice Vélez, muy bien. El tema de la transparencia, el tema del líder del estuaz, que es una especie de meta-rector. O sea, es un rector del rector. Y luego hace un caos y eso es cancerígeno y altamente tóxico en la universidad. Eso se tiene que resolver. Y tres, discutir en serio el tema de... Y se convocó para eso a un congreso de reforma. Porque tenemos que preguntarnos qué pasó con la reforma universitaria que en realidad ha sido abandonada o suspendida. La reforma del 2000, que tiene cosas muy rescatables, fue una reforma abandonada por esta nata burocrática, en donde no existe nada, no se aplicó ni el modelo pedagógico, ni los principios de conducción, casi nada de la universidad. Seguimos actuando con una simulación de una estructura académica por escuelas y facultades nada más que con otro nombre. Es un proceso de simulación. No hay... Y eso sí, generaron una estructurota burocrática de áreas. Y hay responsables de áreas, responsables de un área que no existe en realidad, áreas que no existen en realidad y que están recibiendo incluso salarios muy altos. Entonces, eso significa generar un nuevo modelo académico, el modelo de universidad-desarrollo, el tema de la rectoría de gabinete y el tema del presupuesto participativo en la universidad reglamentada. Muy bien. Pues, muchas gracias. El tema nos podríamos seguir aquí. Sí. Y Marcos en el electoral, ¿no? Pero agradecerles a la presencia de todos ustedes, que son actores importantes en la universidad, y invitarlos de nueva parte a que estemos en contacto, ¿no? Ojalá, seguramente vamos a estar de nuevo en estas mesas el siguiente año. Y a ustedes, pues, agradecerles también que nos siguen en nuestro canal de YouTube. No se pierdan la continuidad y el seguimiento que le vamos a dar en especial a la universidad, su proceso electoral y, sobre todo, pues, cómo sale de esta crisis que a todos nos afecta. Muchas gracias y hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.